¡Esta buena! ¡Mierda! ¡Esta! ¡A la otra punta! ¡Ahí! ¡Esta! ¡Mierda! ¡Mierda, Dios! ¡Mierda, Dios! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, Dios! ¡Mierda, Dios! Baby no sé, si tú sientes lo mismo que yo Sueño que me quieres, sueño que me amas Me pierdo mirando tu boca, probarte un beso me provoca Sueño que me quieres, sueño que me amas Que lo hacemos en tu cama, suave toda la noche Mami yo no sé, si tú sientes lo mismo que yo Quizá y sea, no sé, si lo mismo que tú Mami yo no sé, yo no sé Mami yo no sé, yo no sé Mami yo no sé, si sea lo mismo que tú No sé por qué tú tanto lo escondes Si te haces el duro o existe otra Háblame claro y para confiesa de una hombre Yo soy la chica que te ama La que se imagina por la noche en tu cama Llenándote de tesis de amor Quisiera probar Y con un beso tu labio me responde Seguro que detrás de esa mirada algo es común Sueño que me quieres, sueño que me amas Me pierdo mirando tu boca, probarte un beso me provoca Sueño que me quieres, sueño que me amas Que lo hacemos en tu cama, suave toda la noche Mami yo no sé, si tú sientes lo mismo que yo Quizá y sea, no sé, si lo mismo que tú Mami yo no sé, yo no sé Mami yo no sé, yo no sé Mami yo no sé, si sea lo mismo que tú Yo mami méteme en tu cama, sé que tienes ganas Que yo te haré el amor delisco hasta por la mañana Oye, mata mi orgullo, roba mi corazón en mi confesión Pero no sé Si sientes lo mismo que yo Si sientes lo mismo Quizá y sea, no seas lo mismo que tú Sueño que me quieres, sueño que me amas Me pierdo mirando tu boca, probarte un beso me provoca Sueño que me quieres, sueño que me amas Que lo hacemos en tu cama, suave toda la noche Si sientes lo mismo que yo Si sientes lo mismo Quizá y sea, no sé, si lo mismo que tú Si sientes lo mismo que tú Si sientes lo mismo, quizá y sea, no sé, si lo mismo que tú Que tú